Música Del 25 al 27 de abril, en Hidalgo del Parral, se llevará a cabo el Foro Nacional de Trabajo Decente para Jóvenes, según informaron este día el alcalde de aquel municipio, César Taclala y el secretario de Trabajo Fidel Pérez Romero. En conferencia de prensa, los funcionarios estuvieron como invitados a estudiantes de la Universidad Carl Rogers. Ahí se dijo que se espera la presencia de 300 jóvenes del Estado y del país, quienes de manera gratuita tendrán la oportunidad de asistir a conferencias y mesas panel. El secretario de Trabajo y Previsión Social, Fidel Pérez, expresó que habrá diferentes actores nacionales e internacionales, como los son de España, país ejemplar para Chihuahua, según el funcionario. La sede de este evento será en el histórico Palacio de Alvarado, y entre los conferencistas confirmados destacan Leonardo Martins, consultor externo de la OIT en el Sistema de Medición y Avance de Productividad, Fernando Salgado, diputado federal y secretario de Acción Política del Comité Nacional de la CTM, entre otros. El Pueblo TV